La señora Lucia Redondo nos acompaña en la revista esta mañana. Ella viene a hacer una grave denuncia. Dice que el bebé que tuvo su hija no es el que le entregaron los médicos después del parto. Muy buenos días. Buen día, señorita. Coméntenos, por favor. El día 25 de noviembre tuvo mi hija, el día de luz, en el hospital japonés. Y ella lo tuvo bien, el bebé solamente estaba mal de un pulmóncito que no funcionaba bien. Un varón. Y yo lo he visto, digamos, hasta el jueves lo llevamos a la Persibola. Y yo me fui con él en la ambulancia. Lo he visto nacer, lo he visto desde el día, hasta el día viernes. Y el sábado resulta que el bebé murió y me lo entregan bien envuelto. Y mi hermana, le digo, como yo estaba un poquito mal de salud, le dije a mi hermana, vos encárgate, yo voy al cementerio, voy a buscar el cajón y este. Ya cuando estés en el cementerio te llamo para que lo llevemos entre las dos. No más con mi hermana ya, mi hermana me dice el domingo. Esta hermana me dice, le he sacado fotos, mirá, querés mirarla, a ver, mostrármelo. Le dije, porque yo no lo he visto allá. Ya, me lo muestra el domingo. Y el bebé deforme, de las piernitas. El bebé de mi hija no era deforme de las piernitas. Y este bebé, bien enfermo, tiene las piernitas como quemadas y la cara, tiene harto cabello el bebé. Y el de mi hija no era así. Era más pequeñito y la ropa de un bebé normal no le hacía a su hijo de mi hija. ¿Usted está segura de lo que está diciendo en este momento? Sí, porque yo, digamos, lo he visto al bebé. La vecina lo ha visto al bebé. Y el de la ambulancia del hospital japonés también lo vio. Y él me asegura que no es tampoco. Y fui a buscar la historia clínica y el bebé no tenía ni una deformidad en los pies ni en otro lugar. ¿Ustedes les tomaron fotografías al niño al momento de nacer también? No, porque no... ¿Sólo el niño que recibieron? Sí, solo el niño que recibieron. A ese le sacamos fotos. Para aclarar, el bebé de su hija nació en el hospital japonés. Japonés. Y el día jueves... ¿Y dónde fue que le entregaron al bebé sin vida? En el hospital allá del Percibola. En la maternidad Percibola. ¿Cuántos días después del parto? Tres días después. ¿Usted fue con el niño en la ambulancia? Sí, yo vi... ¿Y después no lo volvió a ver? Yo lo volví a ver, después lo vi el jueves, lo vi el viernes, en la noche fue la última vez que lo vi a las 6 de la tarde. ¿El viernes en la noche? Sí. Y él estaba bien estable. Yo entré adentro porque yo era la única que podía entrar ahí adentro. Y yo lo he visto al bebé desde los pies hasta las manos. ¿El viernes en la noche? El viernes. ¿Y cuándo le entregaron al bebé sin vida? El sábado, en la mañana, a las 7 de la mañana. ¿Y qué le dijeron? ¿Cuál fue el reporte que le dieron? ¿Qué había pasado con el niño? Que le dio una hemorragia pulmonar. Y mi modo, pues, hermana, le dije, ya se murió el bebecito, ¿qué vamos a hacer? Seguro que dio, porque estaba mal del pulmón, seguro se lo llevó. ¿En ese momento ustedes no se dieron cuenta de estas diferencias de las que usted habla? No, porque estaba bien envuelto el bebé en dos paños. Y mi hermana se lo llevó a mi casa y en los correteos del cementerio, ya en el cementerio, ya mi hermana lo llevó en cajón y yo no lo vi hasta el domingo la foto. Y no es ese bebé. ¿Ustedes vieron las fotografías después de que enterraron al niño? Después que enterramos ya al bebé. ¿Han vuelto a la maternidad a preguntar? El doctor, yo volví el día domingo, pero me dijo que el doctor recién, de esta semana que viene, a la otra recién va a estar el doctor Aguayo. Él era el que lo estaba atendiendo al niño. ¿Han ido a realizar alguna denuncia a la policía? No, yo fui a la defensoría que me ayuden y me dijeron que no podían hacer nada, que iban a buscar a ver la solución. Y yo soy de bajos recursos y tenía que ir a la maternidad y tenía que ver a mi hija, porque mi hija sigue internada todavía. ¿Su hija sigue internada? ¿Cuántos años tiene ella? 14 años. ¿14 años? Sí. ¿Todavía está...? ¿Cuál es su estado de salud? Está nomás estable ella. ¿Continúa en el hospital japonés? Sí, está ella ahí. ¿Usted sabe que lo que está diciendo es una denuncia grave en contra de la maternidad, verdad? Sí. ¿Y cuál es el paso a seguir? ¿Usted qué quiere hacer? Yo quiero, digamos, que me ayuden a hacer el ADN del bebé, del que hemos enterrado y dónde estará quien sabe el otro bebé, que me hagan el análisis de sangre. Ahora habría que hacer una necropsia porque ya hay que desenterrarle. Porque ya está enterrado el bebé, está en nicho ahorita el bebé. Está enterrado. Quiero que con eso ya va a estar a ver. ¿Usted dice que habló con la gente que la acompañó en la ambulancia? ¿Ellos podrían presentarse tal vez como testigos? Este no lo he preguntado, el de la ambulancia, pero yo fui con las botas y le mostré y me dijo que no era el bebé. Y este bebé que me han entregado es de nueve meses y el de mi hija era de siete meses, era siete meses, era así de chiquitito. ¿Era prematuro el de su hija? Sí. ¿Este bebé era más grande? El que me han entregado era así. ¿Asevera usted? Nos vamos a quedar atentos a lo que sucede, señora Lucy. Vamos a buscar a la gente de la maternidad, de directivos administrativos de la maternidad Percivolan, porque es realmente grave lo que usted está diciendo que ha sucedido, lo que usted afirma aquí que ha pasado. Gracias por venir a darnos su testimonio. Que tenga buen día. Nosotros continuamos con más en la revista.